No sé si escuchan. Tengo una vecina, creo que acá al lado, o sea, no en mi mismo edificio, sino al lado, que tiene la música a morir. O sea, tengo todas las ventanas cerradas, tengo las puertas cerradas para que no se escuche la música, y aún así se escucha. ¿Cómo se escuchará en su casa? Digo, ¿no hay unos decibeles limitados para escuchar música que no afecta a tus vecinos? Digo, no lo digo por mí, bueno, la verdad que por un video de YouTube. A ver, pero si tenés un bebé y tiene que dormir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? En fin, que vamos a ver, no, las sombras de Moira, no hay nada que me ponga más, estaba limpiando la brocha de la ceja, más. Más contenta que las sombras de Moira. Salieron nuevas sombras de Moira, esto es un vicio, esto es un vicio. Vamos a empezar, voy a ponerme el micrófono, que no lo tengo puesto, y... Hello, amores, bienvenidos a mi canal un día más, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo acá estoy resongona, como siempre, pero es verdad, tía, un poco de respeto por los vecinos. O sea, imagínate a alguien que viene de trabajar a las 7 de la mañana, que trabajó toda la noche y empieza a las 10 de la mañana, está más chica con el festival este de música. No sé, no sé. Pero bueno, hoy vengo con, sí, algo que me obnudila. Yo les dije, a menos que salga algo que me llame la atención, que me enseguezca. Muy difícil que yo caiga y tenga cosas nuevas. Pero han salido en maquillarle a las nuevas sombras de Moira. Por fin las trajeron después de 5 meses, más o menos. Todavía estoy esperando unas paletas que también iban a traer. Pero bueno, no sé. Lo de Moira viene en burro, más o menos. Así que bueno, pusieron una promo un día así, como así, en sus Instagrams, de que tenías que averiguar la marca que empezaba con M. Y tenías un descuento si ponías esa marca en el vale. Entonces yo caí, aunque es un 15% de descuento más o menos, yo he caído con, no todas, tranquila, que no panda el cúnico, no panda el cúnico, que no cunda el cúnico, que no panda el cúnico, bueno, no sé, eso mismo que decía el chavo. Yo caí con 8, caí con 8, porque no podía más. Es que me gustaban todas, es que me gustaban todas. O sea, me gustaban todas. El problema de estas sombras, lo que me mata es que sean individuales, ¿sabes? Que tenga que buscar una paleta antes de ponerlas. Pero me gustaban todas. Caí con 8 sombras individuales de las Chroma Light Shadow, que son estas que están aquí, que están a 7 euros y centavos y pico, 7,33. Y caí con, además, caí con dos sombras líquidas de estas Multicrome. ¿Por qué no caí con más de estas? Porque están caras, están 14 euros. Están como una paleta de estas. Entonces, bueno, creo que cogí las más lindas, las que me hacían más ojitos, pero están todas muy bonitas. Así que vamos a empezar a verlas. La primera que vamos a ver es esta. Es la número 04 Summer Dream, sueño de verano, 04. Es esta que está aquí, que dicen que se parece a la Moonstone de Urban Decay. Yo la tenía esa, la tengo, pero no sé dónde. Pero ya con solamente verla, te digo que es prácticamente igual. Es una sombra marrón con reflejos verdes, rojizos. La típica sombra hurraca. A ver si agarra con ganas que no pasa nada. ¿Cuántos gramos trae esto? Trae, míralo, 1,4 gramos, casi 2 gramos de producto. Y ahí la tienen. La 04, la de Summer Dream, es muy bonita. Ahí. A ver, luego se ve que no me gustaba ninguna más y salte a la 09, que es la Blossom Skies. Blossom Skies. Esta que está así, 09, Blossom Skies. Y es este verde turquesa preciosa, Blossom Skies. Y vamos a babiar un rato. ¿Qué me decís vos? ¿Qué es puro brillo? Sí, pero es tan bonita. Y ahora vamos con otro verde. Ya te dije que me gustan los verdes y los morados. Así que, Aquamarine, la número 10. Aquamarine. Y como su nombre lo indica, es un verde aqua. Qué bonito. Esto para verano es súper bonito. Súper bonito. Tiene unos reflejos hermosos. Lo que pasa es que es lo que digo yo. Tiene poca base de color. No mucha. O sea, sí, tiene su base de color. Pero es más reflejo verde, ¿ve? A mí que me gustan los brillos. Está espectacular para mí. La que le sigue es la número 17. La Opa Glaze. Otra que va en este estilo, ¿no? En el estilo este de párpado... El de ojo... El párpado mojado. ¿Se dice así párpado mojado? Yo no sé por qué. Hoy me suena que estoy metiendo palabras. Vamos, muston, párpado mojado... No sé, no sé. Pero bueno, ustedes perdónenme. No tengo ni idea. Hoy no, no, no. No, como todos los días, ¿no? Es la 17. Opa Glaze. Y es esta que está aquí. Que es como una base muy clarita, muy clarita. Con unos reflejos dorados, morados. Dorados dije, no. Unos reflejos plateados, morados. ¿Sabes qué? Estoy pensando en las sombras de... Ahí está. Esa es Opa Glaze. En las sombras de Constance Carol. Y en las de Lilac, también de Letty. Es esta que está acá. Opa Glaze. Esta es la Aquamarine. La de Bloom Skies. Y esta es la que se parece a la de Urban Decay. La diferencia que hay entre estas sombras y las sombras de... Voy a hablar de las de Constance. Es que las de Constance tienen una textura un poquito más rugosa. Tienen mucho más pigmento. Tienen mucho brillo. Y tienen eso. Mucho más base de pigmento. Esa que por lo menos elegí yo hasta ahora. La única que tiene mucho pigmento es la que se parece a la... La 04, que es la Summer Dream. Que se parece a la de Urban. Y la Bloom Skies. Las otras dos. La Aquamarine y la Opa. Son más de reflejos. De dar reflejos en el párpado. ¿Vale? Vamos a seguir. Voy a seguir con una que me parece que me va a encantar. Pero no lo sé. Por el swatch me gustó mucho. Es la número 15. Unbored. O como se diga. Y es un dorado. Pero es un dorado especial. Es un dorado muy bonito. Esta creo que juega en primera línea. Para hacer un look. Evidente. Uff. Sí. Uff. Esta me recuerda a una de Natalia. A una de Beauty Bay. A la vida misma. Me recuerda. Bueno. Si mi vida fuera así de bonita. Es así de bonita. Si no te podés quejar. Es esta que está aquí. Me parece preciosa. 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 No sé si la estás viendo bien ahí. Es un dorado rojizo. Preciosa. Hay una en Natalia que es igual. Está en la paleta. En la mini. En la mini new. Que es la que me encanta a mí. También está en una de Beauty Bay. Me encanta esta sombra. También está en una paleta de Natalia. Está en la bronzer. Uff. Me encanta. Me encanta. Yo tendría kilos y kilos de esta sombra. Porque me flipa. Me flipa esta sombra. Me encanta. Gracias a Dios. Gracias Moira. Me encanta. Esta la voy a dejar apartada. Porque vamos a hacer un look. Seguramente con ella. Vamos con la número 20. Y ahora empezamos con la parte de los lilas. Los morados. La número 20 es Lilac Love. Y esta me suena que también va a ser como las otras. Estas que van a tener poco pigmento. Poca base de color. Y mucho brillo morado. ¿Vale? Voy a ponerla por aquí. Exactamente lo que estoy diciendo. Es esta que está aquí. Como ven. Las que más tienen color. Más pigmento tienen estas tres. Y esta ya tira. Tiene su base lila. Pero no es tan potente. ¿No? Con sus brillos. Ahí rosa. La 22 es la Full Moon. Ahí ya tiene. Full Moon. Que también es un lila. Pero es un lila más tirando a gris. Muy bonita. Muy bonita. Tiene unos reflejos entre plateados. Rosas. No sé. Esto es. Esto es baba pura. Oh. Es gris. Es gris. Mirá lo que es esto. Es gris. ¿Dónde la pongo? No tengo ya. Uf. Qué bonita esta. Esta que está aquí. No le hace mucha justicia. La cámara. Pero es muy bonita. De las más bonitas. Después de esta. Y de esta. Y de esta. Esta. La lila común. Es un gris con reflejos rosas. Es precioso. Precioso. Muy bonito. Muy bonito. Y la última. De estas. Que me cogí. Es la Midnight Blue. Que es una azul. En toda regla. Es la número 23. Y este es un azul. Y yo creo que este azul. Va a tener mucho pigmento. ¿Vale? Sí. Claro. 23 Midnight Blue. Ahí está. Qué bonitas. Qué bonitas. Todas. Por favor. Estoy enamorada de la número 15. La número 4 también me gusta. Cuamarín también me gusta. La Moon también me gusta. Esta que está aquí. Estas dos me parecen como muy toppers. Esa era la palabra que estábamos buscando. ¿Verdad? Vale. Tienes el cajón abierto. Jessy. ¿Para qué lado? ¡Hala! Casi escribió todo. Esa era la palabra como topper. Párpado mojado. Bueno. Sí estaba bien. Qué bonitas. Qué bonitas. Vamos a hacer un lucano. Para que me faltan. Estas tengo que decir que ya hice un poquito de trampa y las probé. Una en la mano. La probé. Tengo una de swatches. Voy a dejar los swatches porque quiero ver cuál voy a usar de estas líquidas. Como les decía, con las sombras líquidas hice un poquito de trampa porque quería ver si duraban. Porque prometen mucho estas sombras líquidas. Además de ser triocrón y de dar 550.000 reflejos a la vida, prometen ser waterproof. Prometen ser waterproof. Entonces eso lo tenía que ver. Entonces yo ayer, lo que hice cuando me llegó, fue probar una en la mano y otra en el párpulo. Yo me he comprado dos. Una es la 03. Es esta preciosidad de acá. Por favor. Y la otra es la 02. Que fueron de todos los swatches que vi en la página, fueron las dos más bonitas que me parecieron, ¿no? Las que son más bonitas, quiero decir yo. A ver dónde lo dice. Lo de acá. Si lo miran. Ahí. Te dice. Mira para abajo, que lo tengo en otra. Dice multicromo. O sea, que son multicromo. Son waterproof, grace free. O sea, que no crean pliegues. Y 100%. Vamos a verlas. Estas están caras, ya les digo. Estas están 13 euros. Y la verdad, con el descuento las cogí. Pero sin descuento me lo hubiera pensado. Porque voy a mostrarles esta que está aquí. La voy a pintar primero yo. Ah, bien. No voy a pintar mucho para no gastar. Hola, ¿qué tal? Estoy en tu vida para hacerte feliz. Hola, ¿qué tal? Estoy en tu vida para hacerte feliz. ¿Esta cuál era? La 03. La 03 es un morado con un reflejo. Es que es muy difícil captarlo. Ahí lo estás viendo dorado. Pero bueno, si te la pongo así. Ahí está el morado, morado. Yo lo miro así y tiene como un reflejo azul. Preciosa. Preciosa. Preciosa como ninguna otra. Preciosa como ninguna otra. El problema de las sombras y de todas las sombras líquidas es que hay que usarlas. Porque luego se secan. Y decís, me gasté 13 euros. Bueno, un poquito menos con el descuento. Y no la he usado nunca. Y esta que era la que más me gustaba. Es la número 02. Esta es la número 03. Ya la vimos que es morada y con reflejos dorados. Y la número 02. Es esta que está aquí. La voy a poner al lado para que se note la diferencia. Bueno, y lo que decía. Yo ayer la probé en el párpado. Me duró bastante. Después terminé con los brillos por todos lados. Pero me duró bastante. Y en la mano, la que había probado en la mano. Pero no se me iba ni lavando los platos con el agua. O sea, ni fregando los platos se me iba con el agua. O sea que puede ser que lo de waterproof sea verdad. Esta es la número 02. ¿Cómo se llama esta? Primadona. Primadona. ¿Ven? Esta es la morada y esta es la rosa. Y hay más. Ahí creo que son seis las que vienen. Yo solo compré dos. Yo solo compré dos. Pero bueno. Son muy bonitas. Muy, muy, muy bonitas. Vamos a utilizar una de las paletas que compramos. Voy a usar la Golden Treasure. Estas que están en maquillaje. No sé si están todas. Porque cuando vi estaban un poquito... Estaban agotadas algunas. Y voy a matificar el parpagón. Vamos a hacer algo fácil y rapidito. Porque me enredé demasiado con los swatches. Que es generalmente lo que uno quiere ver. Pero bueno. Vamos a hacer algo... Rápido. Voy a utilizar... La sombra de chocolate. Esta que está aquí. Estas paletas pigmentan muy bien. No sé si tienen mi video en el canal. Las que no lo vieron. Voy a ponerlo en la web externa. De toquecitos. Voy a rasgarlo un poquito. Y lo voy a llevar por la cuenca. ¿Vale? Difuminando. Me cuentan abajo que les parecieron las sombras. Muchas me van a decir... Yo ya sé lo que me van a decir. Teniendo las de Costancarro. Que salen 13 euros. Comprar las... Las de Muira. Que salen 7. Y encima no tienen... No tienen... Mucho pigmento. Pues... Y tienen razón, ¿eh? A mí me gustan. Pero porque yo soy una loca de los lichos. Ya lo saben. Entonces... Pero teniendo las de Constance... Al menos que veas una que te huele la cabeza... Tampoco es necesario. Hay que ahorrar. Lo que estoy haciendo es difuminando el marrón. Un poco. Con mi blanco de la paleta. Ok. Voy a oscurecer un poquito esa uva externa con el negro de la paleta. Con una brocha un poquitín más pequeña. Voy a oscurecer un poquito por aquí. Así. La brocha es de corazón a las 2.16. Esa paleta es muy completa porque trae negro. No todas las paletas traían negro. Entonces es bastante completa. Voy a difuminar un poco. Esto de aquí. Poner un poco de marrón. Y vuelvo a llevarla para allá. Ya lo tenemos, ¿eh? Así de fácil y sencillo. Ok. Ya lo tenemos. Viste que rápido. Que sencillo. Que simple. Dos sombritas y ya está. A correr. Voy a usar tres sombras. Dos en lo que es el párpado. Y una en el animal. En el párpado voy a utilizar primero la que se parece a la de... Que aún todavía me suena raro en Moonstone. No me acuerdo. Alguien que me corrija y me diga si se llamaba así la sombra de Urondi. Que hay. La número 04. La Summer Dream. La voy a utilizar para la mitad del ojo. Hacia la uva externa. Voy a utilizarla con los dedos. A ver qué tal se me da. Oh, qué bonito. Al fin del campo, el problema no son mis dedos. Sino que son las sombras. Me pasó con Vico el otro día. Que no, con los dedos no me iba. Y hay sombras que con los dedos no van. Por lo menos en mi caso. Lo voy a llevar hasta la mitad del párpado. ¿Veis qué bonito? Pero ahora van a ver todo el esplendor de la otra. Lo único, amor, es que cuando usan estas sombras o con cualquier sombra de estas que tienen mucho brillo. Primero hacerse el rostro. No, primero hacerse los ojos antes que la cara. La que sigue es la número 15. Esta que me fascinó, que me flipó, que me enamoró. Que me cambió totalmente el día. Ahora, pues, con esta le voy a dar al resto del párpado. Ya vas a ver lo bonita que es. Es que es muy bonita. Yo no sé qué hacer con estas sombras. Mirá, le tendría que haber puesto el Literaloo. Porque luego tengo el curso de la tarde. Y podría haber ido maquillada. Pero bueno, no. Ella sí. Cuando hay que poner el Literaloo las cosas, no se las pone. ¿Eh? 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 Porque ya veo que a las 5 de la tarde ya llego yo con todos los brillos desperdigados por la cara. Ahí estoy que poner el Literaloo sí o sí. Qué bonita, por favor. Qué bonita. Voy a... Voy a ponerle máscara de pestañas. Voy a probar, ¿sabés qué? Ahora que estoy con ustedes, voy a probar la máscara nueva. ¿Dónde la puse? La máscara nueva de Mercadona. La vi el otro día cuando fui. Voy a probarla con ustedes, a ver qué tal. Esta, la nueva. Bueno, creo que es una versión de la MaxiCurve nueva. Pero me sorprendió mucho cuando la abrí por el cepillo. Este cepillo. Así que me contás. Guay. Vamos a ver qué tal. Voy a ponerla. A ver si hace algo en mis pestañas. La compré ayer, justamente. Y bueno, viendo a ver si hay algo nuevo de Mercadona. Buscándolo nuevo de Mercadona. No me da a mí que esto no me hace nada. Qué bonita, qué bonita la sombra. Le voy a dar otra pasada, pero yo creo que no. Voy a hacerme el rostro. Ok, ya lo tenemos, ya tengo hecho el rostro. Voy a utilizar para el animal la sombra 17, la Opa Glaze. Que era esta así, también un párpado mojado. Que tiene nada de pigmento y mucho brillo. Que sea un poco brillo, sería mejor. Al final la máscara de Mercadona, pero son mis pestañas. No estoy diciendo que la máscara de pestañas de Mercadona sea mala. Voy a utilizar esta para lo que es con una brocha. Pero le voy a poner un profijador. ¿Qué fijador le pongo? Para que no se me vaya por toda la cara. Voy a poner por aquí. Ok. Solamente le da luz. Y ya está. ¡Qué bonito! Abajo de la niña de agua voy a dejarlo así como está. Porque ya se nos hizo súper largo el video. Acércate, vení. Vamos a ver cómo me veo el look. ¡Muira, muira! Dios mío, la cantidad de partículas de brillo que tengo por toda mi vida. Brillo como un unicornio. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya sé lo que vas a decir, Jessy. Que te encanta. Pues bien. Al final a las pestañas le puse la máscara de Beauty Bay encima. Para que me las levantara un poco. Me gusta, me gusta mucho la estructura del ojo. Fue muy fácil. La sombra negra le da esa potencia. Y las dos sombras, tanto la 04, Summer Dream, negra, no. ¿Cómo era así? Summer Dream. Y la impronunciable, que es la número 15, que me encanta. Fue mi favorita de todas. Me parece una combinación muy bonita. Por sí sola, la 04 quedaría genial. Lo mismo que la 14. Lo que sí, les digo que quiero usar el litro look porque esto dispara brillos a todo el mundo. No hemos probado estas, las probaremos en otro look. Lo prometo. Las Chrome, pero yo ya les digo que son una maravilla. Lo único que son caras. 13 euros. A ver, como está el mercado, unas sombras líquidas que sean multicromo con el brillo que vieron y con el cambio de color que vieron, es barato. Porque hay sombras líquidas multicromos que superan los 30 euros. Entonces, a mí me ha encantado. Me parece un lujo todo lo de Moira. ¿Qué querés que te diga? Menos la base aquella vez que no me gustó y no la volví a usar. Porque yo estoy acostumbrada a bases más ligeras. Pero todo lo que hace Moira me parece precioso y que venga y que llegue a España me parece genial. Solo que se tardan un poco. Y los precios que sean accesibles dentro de todo también me parece espectacular. Ya me contás abajo qué te pareció el look, qué te parecieron las sombras, qué te parecieron las sombras multicromo. Micromo, si cariste con aquella oferta que hubo un poco ahí que no fue muy abierta al público. O sea, no digo que fue así como que la pusieron en la página y estaba en la página. No, en Instagram. Y nada, si te gustan las sombras con brillo como yo, si te gustan más las mates. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like, compartir, suscribirse si llegamos prontito a los mil. Y nada, sonríen que la vida es corta. Les mando un beso donde quieran que estén. Bye.